Hechos de Impacto Bienvenidos a Hechos de Impacto, soy José Toledo, hoy abordaremos todo lo que significa el fenómeno del niño, un peligro inminente y para ello nos acompañan nuestros invitados, la doctora Yolanda González directora del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño también está el doctor Franklin Ormaza, oceanógrafo y profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Marítima y de Ciencias del Mar de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y también Biasun, el ingeniero Vladimir Arreaga, director de Pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAM A quienes les agradezco por su presencia aquí en nuestro programa El fenómeno del niño es un evento climático mundial que produce el calentamiento de las aguas del mar y provoca fuertes inundaciones así como sequía en diferentes partes del mundo Ecuador ha soportado este proceso climático en numerosas ocasiones pero sin duda las de mayor magnitud han sido en 1982, 83 y 97 y 98 estos sucesos que cobraron decenas de vidas y destruyeron gran parte de los cultivos así como de la infraestructura vial Los episodios del niño se producen por la fluctuación de las temperaturas y justamente vamos a hablar de esos temas Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros siempre la primera pregunta en este tipo de temas va a ser ok, es un peligro inminente pero estamos a las puertas del fenómeno del niño o ya vemos que se está presentando Gracias licenciado por esta invitación y a quienes nos acompañan, a los científicos y a la Autoridad Meteorológica Nacional también es muy grato estar con todos ustedes acá el fenómeno está, el fenómeno está presente el peligro depende de la intensidad que él vaya desarrollando y por supuesto de los impactos que pueda generar como usted muy bien lo ha citado en algunas regiones por más lluvias en otras regiones por déficit de lluvias por eso es muy importante que conversemos de esto y que todos aprendamos a conocer el fenómeno y a convivir con él La clave es estar preparados Sí, preparados e informados de la evolución porque todos queremos saber qué va a pasar la próxima semana al próximo mes y el próximo año y lo importante es que a medida que conocemos el fenómeno vamos aprendiendo de él y conociendo sus impactos Bien, doctor Ormaza es evidente, tal como ha dicho la doctora lo que está sucediendo y va a suceder Ahora, ¿qué tan preparados estamos nosotros en el Ecuador tomando en cuenta que ya pasamos a un nuevo color? a una nueva emergencia que es la naranja ¿qué significa todo esto? Pues tengo la... he tenido la oportunidad de vivir todos los fenómenos del niño desde 1980 y puedo decir con incerteza que nunca he visto o he registrado la preparación que hemos tenido ahora desde el mes de marzo cuando se comenzó a hablar del tema yo creo que todas las dependencias oficiales y también privadas la academia, la SPOL los GATS, las prefecturas comenzaron a prepararse unas quizás más rápido que otras pero al final del día yo les puedo decir que las prefecturas o las provincias del Oro Manaví Guayas creo los ríos y seguro que Esmeralda aunque no he escuchado mucho se han estado preparando mire, por primera vez tenemos una preparación equilibrada científica técnica siento que se nos ha escuchado de alguna u otra forma y uno de los papeles fundamentales positivos que se ha visto ahora son los medios de comunicación los privados sobre todo programas como el suyo ayudan mucho a contextualizar el tema por primera vez el país entró en estado de naranja después de haber observado medido, determinado y haber sobre todo configurado el fenómeno del niño ahora se pasa a alerta amarilla ¿no? creo que es lo correcto creo que es lo más apropiado eso hay que rescatar y no solamente el gobierno también los GATS Guayaquil Manta Carmen Pasaje el oro con los que he estado de alguna u otra manera en contacto lo del milagro créanme que ha habido trabajo han desplegado esfuerzos han movido presupuestos de una para una cosa a la otra de manera legal y ordenada sí se está construyendo albergues ¿saben lo que es esto señor Toledo? construir albergues o sea no se está preparando un canchón o o un coliseo se están preparando albergues destinados a vivir se están almacenando alimentos es decir una verdadera preparación de eso vamos a andar en detalles en los próximos minutos me gustaría preguntarle al ingeniero Reaga ¿qué está previendo el INAMI? ¿cómo va ese comportamiento? ¿qué es lo nuevo? como para haber cambiado además de alerta de amarilla a naranja muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación para poner en contexto la situación actual y la posible perspectiva de evolución del evento cálido del niño una vez que se configuraron ciertas condiciones de la parte oceánica era inminente el desarrollo del evento el niño sin embargo lo que se ha hecho mención es que estamos a la espera de que existe el acoplamiento tanto de la parte oceánica como la parte atmosférica para que el niño tenga un desarrollo potencial necesitamos que estén relacionadas estas dos componentes la parte oceánica con el suficiente calor el vapor de agua que genere nubes y la parte atmosférica que con las corrientes de viento originen que toda esta humedad todas estas nubes convectivas cargadas de mucha precipitación se trasladen y afecten sobre todo la región litoral la región litoral del ecuador durante los últimos días sobre todo durante el último fin de semana pudimos experimentar algunas precipitaciones relativamente ligeras sobre la parte norte de la región litoral sin embargo nosotros estamos preveyendo que conforme transcurran las próximas semanas existiría ese acople necesario que nosotros necesitamos para empezar a evidenciar que ya tenemos los la afectación del evento cálido del niño sobre todo las precipitaciones empezarían a ser más frecuentes a partir del mes de noviembre diciembre y posiblemente alcanzando un pico máximo sobre todo durante el primer trimestre del próximo año donde climatológicamente las precipitaciones son bastante intensas en la costa ecuatoriana así que ahora lo que estamos a la espera es de que ya se materialice ese acoplamiento tanto de la parte oceánica como atmosférica y eso se evidenciará con precipitaciones e incluso cuando existan las condiciones necesarias también vamos a poder observar fuertes tormentas eléctricas lo que son los factores que determinan sobre todo el grado de magnitud que va a traer el próximo evento cálido del niño ahora bien las autoridades del comité de operaciones de emergencia del COE nacional han dicho que Ecuador cambia de nivel efectivamente de amarilla a una amenaza naranja evento inminente eso es lo que significa por el fenómeno del niño y la decisión se tomó debido a que la presencia del suceso natural es inminente y posiblemente coincidirá con la época lluviosa lo que ustedes acaban de decir en el último trimestre del año ahora de acuerdo a lo que también ha dicho el ministro del interior y presidente del COE Juan Zapata él ha dicho que deviene de un análisis del cumplimiento de criterios técnicos qué tan ha hecho bien los deberes tanto el COE por un lado y los 221 municipios y también las prefecturas porque todos debemos colaborar justamente en tratar de estar preparados para este evento es muy importante que usemos la ciencia y el conocimiento para tomar las mejores decisiones así como lo han citado mis antecesores se están tomando las medidas preventivas se están activando los planes porque todos los fenómenos de niños son diferentes licenciado tenemos partir de esto que todos los fenómenos son diferentes o sea desde el 82 83 97 98 son diferentes y hay algo especial en este licenciado y a todos quienes nos escuchan tenemos un planeta muy cálido de todos los meses que llevamos en este año 2023 es uno de los años más cálidos en la historia y es una variable muy importante que debemos tener en cuenta con el actual fenómeno del niño otro tema muy importante es que los fenómenos se van desarrollando evolucionando maduran y luego se debilitan que es lo que estamos esperando que en el momento que llegue esa maduración va a coincidir con la época de lluvias en unas regiones y en unos países y lo que va a ser el fenómeno del niño es acentuar esas precipitaciones a incrementar los volúmenes de ellas y la intensidad y la frecuencia y también recordemos que hay unas zonas andinas o en diferentes países algunos sectores de los países tienen unas zonas donde el fenómeno del niño reduce las precipitaciones aumenta las temperaturas del aire genera es posible prevemos que se puedan tener algunas olas de calor y que también pasen muchos días continuos sin precipitaciones y altas temperaturas eso se puede medir por ejemplo de lo que podría pasar en nuestro país si hay modelos los científicos analizamos todos los modelos numéricos determinísticos estadísticos se miran las tendencias se miran los modelos a uno dos o tres meses los servicios meteorológicos nacionales se emiten los boletines trimestrales de predicción climática y por eso la comunidad cada vez debe estarse documentando más porque esto como lo decía el profesor y lo decía también en estos días en estas semanas de septiembre y las primeras semanas de octubre algo pasa en el sur del océano pacífico y hay un sistema que se llama el anticiclón del pacífico sur y es el momento en que él se está organizando o se está debilitando y nos va a decir si deja que se siga calentando el océano pacífico tropical en esa misma tendencia que llevamos en la zona costera la tendencia inicialmente desde marzo fue muy significativa si bien bajó un poquito ese crecimiento en la anomalía de la temperatura no quiere decir que esté muy baja sigue siendo alta por eso debemos estar muy atentos es decir doctor Ormaza que no es que el fenómeno del niño es un evento que se presenta de la noche a la mañana no es que es un momento como por ejemplo un movimiento telúrico que no tenemos idea en que momento se puede presentar ahora de todas estas mediciones y estos trabajos que están realizando todos los técnicos y científicos en nuestro país vemos que la situación va a cambiar porque estamos mejor preparados o esas condiciones van a ser más leves porque estamos mejor preparados sí básicamente siempre he dicho que a veces nos quita el sueño la intensidad del evento natural pero más que la intensidad debemos preocuparnos que también estamos preparados para recibir un evento que ya sabemos lo que es fuerte que ya sabemos lo que es moderado que ya sabemos lo que es débil y creo que es histórico la forma como lo hemos preparado esta vez es histórico yo repito conozco a todos los fenómenos del niño y nunca vi tanta preparación yo creo que vamos a salir fortalecidos completamente ahora no digo que no hay espacio para mejorar siempre hay espacio para mejorar le puedo decir uno la comunicación hay que mejorarla por ejemplo esto de haber pasado prácticamente de la noche de la mañana de naranja a amarilla sin una explicación de por medio detallada o una organización de ideas si trajo un poco de alerta a todo el mundo porque el producto ha sido chuso cambiamos de naranja a amarilla no vamos para bien porque vamos bien para la organización miren por primera vez tenemos 40 puentes bailes esperando o sea eso es realmente inédito por primera vez las personas como ustedes nos han estado invitando a todos para para venir a contar aquí la historia científica y técnica por primera vez hay los GAT están trabajando de manera coordinada con las prefecturas y eso hay que hay que hay que rescatarlo veo una área de 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 perfección ¿sabe dónde es? repito la comunicación porque el quinto jinete del apocalipsis que se llama las redes sociales no ha jugado tan bien por ejemplo algo que debemos educar no solamente ya a los a los grandes a los niños los niños nuestra nuestra joya debe ser educar debemos coger a los niños y y darles cursos píldoras de conocimiento los niños van a estar asustados van a estar con ansiedad al ver a los padres los niños escuchan la radio aunque no lo crean escuchan la radio escuchan como es las redes sociales y ahí estamos fallando ahora pero aquí hay un tema perdón antes del llamado atención justamente quiero centrarme en esto y para los tres invitados definitivamente a ver si es que hay un trabajo técnico científico en donde cada uno está haciendo sus tareas es evidente que lo que no se comunica no se conoce es decir aquí tiene que haber un trabajo de comunicación gubernamental estatal a todo nivel que debe ser perfecto porque solo así se va a cumplir lo que justamente usted está diciendo doctor Ormaza ahora el INAMI ¿cuál es ese trabajo del día a día que está realizando y con quién va acompañado en materia de comunicación? Bueno las directrices nacionales actualmente se están dirigiendo a través de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia es la entidad encargada o por lo menos en las diferentes reuniones que hemos mantenido de carácter técnico a través de cuál se va a canalizar todo tipo de información que se derive del tema del niño sin embargo por temas de competencias cada institución también estará en la capacidad de poder comunicar de forma oportuna los diferentes servicios y productos que genere en relación a la próxima incidencia de un evento del niño creo que durante los últimos años el INAM ha mejorado el tema de los pronósticos las alertas esto tiene que ver mucho con el tema tecnológico disponible en el evento 97-98 contar con información de satélites era una capacidad bastante limitada que tenía el país teníamos en años anteriores la información satelital disponible teníamos imágenes cada tres horas cada seis horas nosotros teníamos que esperar todo este tiempo para poder evidenciar cómo era el movimiento de estas masas nubosas que generan grandes precipitaciones sin embargo en los últimos años el avance tecnológico nos ha permitido nosotros contar con información de satélite cada diez minutos esto ha sido uno de los grandes pasos en el tema de la previsión meteorológica porque nosotros con esas capacidades podemos estar monitoreando en tiempo real todos estos eventos adversos que se pueden generar nosotros tenemos un trabajo bastante articulado con la secretaría de gestión de riesgos de forma diaria disponemos de pronósticos del tiempo alertas ahora ingeniero Arriaga quiero justamente consultarle esto si cada diez minutos están revisando están realizando un trabajo técnico o sea lo que ustedes están haciendo es un trabajo exclusivamente técnico pero le hablo desde la parte comunicacional efectivamente usted menciona que es la secretaría de comunicación la que tiene que encargarse de la comunicación yo digo deberían tener y esto como una absoluta crítica constructiva lo que buscamos aquí es que justamente todos estemos mejor informados y que con las herramientas que ustedes nos proveen nosotros como medios de comunicación le brindemos a los ciudadanos lo mismo al igual que las redes sociales y demás ahora que podemos aprender de la región doctora como se están preparando me imagino ustedes se evalúan también lo que está ocurriendo en Perú en Colombia por decir lo menos como se están preparando ellos y que podemos aprender de aquello bien yo creo que hemos tocado un tema de resiliencia no si señor hemos estado todos los países aprendiendo los anteriores fenómenos del niño y cada vez estamos más resilientes pero esto no nos puede generar esa confianza tan alta porque cada fenómeno es diferente entonces yo creo que los países han venido mejorando considerablemente en la investigación de cada país de cada fisiografía de cada los modelos como lo citaban anteriormente la investigación en cada región del país se comporta diferente del fenómeno del niño a todos nos coincide casi que lo más crítico diciembre enero febrero y marzo hay una preparación hay una atención y una gestión de ese riesgo posevento del niño creo que en esta fase de preparación todos estamos comunicándonos permanentemente recuerden que en el CIFEN también está el centro regional del clima de los países del occidente de suramérica el CIFEN ha estado comunicándose a nivel mundial regional informando la evolución del fenómeno del niño y por supuesto en la gestión del riesgo de la preparación también hemos estado en terreno hemos estado con las comunidades y con las autoridades del país de Ecuador y de otros países y continuamos en esa continua comunicación como usted lo dice en redes sociales estamos actualizando esta evolución del fenómeno y los análisis propios y de otras instancias por lo que vemos o por lo que escuchamos de ustedes es evidente que al menos las elecciones presidenciales o la segunda vuelta electoral que serán justamente el 15 de octubre no correrían riesgo me refiero a con el evento del fenómeno del niño que se presentaría mucho después vamos a una pausa comercial y continuamos con más de Hechos de Impacto Hechos de Impacto Hechos de Impacto Continuamos con nuestro programa Hechos de Impacto analizando el fenómeno del niño está con nosotros la doctora Yolanda González directora del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño también está el doctor Franklin Ormaza oceanógrafo y profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y también el ingeniero Vladimir Arriaga director de Pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAM a propósito de estos temas que abordamos en el primer bloque doctora ok ¿cómo está cada uno de los sectores de acuerdo a las investigaciones que ustedes han podido hacer transporte las escuelas el sector educación etcétera ¿cómo va esa preparación? De acuerdo queremos comentar que así como son cada una las variables que impactan del fenómeno del niño la temperatura los diferentes número de horas de insolación la baja nubosidad en algunos sectores andinos allí es muy importante para el sector agropecuario estar muy atento y tomar las medidas necesarias en ese uso y cuidado del agua ¿en qué sentido? o sea para ser mucho más específicos calendarios agrícolas porque muchos hablen de hay que tener cuidados ¿cómo? bueno entonces si yo soy agricultor y sé que en mi zona las precipitaciones van a bajar debo estar preparando mi cultivo para que mi calendario agrícola no vaya a coincidir con los momentos más secos que pueden ser entre enero febrero o marzo en las zonas que yo sé que el niño me reduce las precipitaciones debemos adecuar nuestros riegos ¿no? conservar esa agua y estar pendiente de los riegos permanentes tanto de pasto como de agricultura en la pesca también hay algunos ríos que suben o bajan los niveles y si estamos viendo son expertos acá en Ecuador todos son muy expertos en todo el tema de pesca si me voy hacia el sector de salud es muy importante que en todos los planes que se tengan en cuenta el tema de la propagación de los vectores sea por las zonas que se puedan generar lluvias muy fuertes o elevado nivel de los ríos por excesos de humedad o sea por zonas secas en épocas que podríamos estar coincidiendo con unas sequías en las zonas que llueve menos donde podamos tener una propagación de vectores que favorezcan algunas enfermedades es un tema de educación y de formación y de preparación hablamos de agricultura ganadería pesca el tema forestal muy importante porque hablamos del niño en la costa pero también debemos hablar del niño del Amazonas cómo conservar nuestros bosques cómo conservar nuestros ecosistemas ¿y cuál es el papel por ejemplo tanto de los GATS como de la sociedad civil? sí toda la comunidad hay algo muy importante para nosotros en la comunidad evitemos las quemas cuidemos nuestros bosques nuestros ecosistemas mire que esto es lo que está afectando que el planeta cada vez esté más cálido debemos evitar que se nos quemen nuestros bosques importante porque son las fábricas de agua cuidemos las cuencas altas donde vienen estos ríos ahora mismo lo que está pasando en la capital de la república con los incendios forestales avisemos rápidamente a las autoridades si vemos un foco y también estemos muy atentos de autoeducarnos entonces ya vemos bosques agricultura ganadería infraestructura las que vemos que puedan ser impactadas por exceso de agua reforcemos las inmediatamente para que tengamos en los planes también en el tema de educación el profe la profe la escuela enseñarle a los niños a entender el fenómeno a convivir con el fenómeno a tomar todas las medidas en tema de la salud también es muy importante los niños y los abuelos en esas altas temperaturas protegerlos no dejar que se deshidraten son muchas medidas muy sencillas que podemos aprender en casa y hacerlas con mucho cuidado tenemos otros temas muy importantes que nos pueden afectar es el tema en la zona costera el nivel del mar como lo decían acá instancias nacionales en el FEN que el nivel del mar ya estaba 20 centímetros sobre lo normal entonces la zona de los manglares y todos estos procesos también debemos estar como muy atentos a esa interacción del nivel del mar con la zona costera excesos de humedad para que los tengamos en cuenta y déficit de precipitación ahora doctor Ormaza escuchando todo lo que ustedes dicen y mencionamos una palabra que es que parecería estar de moda pero no es lo que refleja la diferencia entre un país que está preparado y otro que no estamos hablando de la resiliencia siente usted que nosotros estamos entendiendo lo que es la resiliencia yo creo que sí y esto estoy muy positivo y esto creo que vamos a salir fortalecidos la resiliencia es algo que siempre está creciendo siempre está evolucionando en función de la evolución de los fenómenos naturales que nos pueden afectar repito que siempre es perfectible todo lo que hacemos la comunicación es altamente perspectiva y yo creo que la comunicación es algo que debemos de aquí en adelante poner mucha atención yo acabé de decir hace un momento que las redes sociales han convertido en una suerte del quinto jinete de apocalipsis y no lo digo en broma pero tampoco pienso que es lo único las redes sociales pueden ayudarnos los niños hoy en día los jóvenes hoy en día tienen acceso al celular y al tener acceso al celular tienen tiktok tienen instagram tienen facebook etc entonces debemos utilizar esas herramientas por ejemplo veo que Inami ha hecho algo espectacular está usando tiktok y eso es muy bueno porque el tiktok lo ve la juventud debemos usar el tiktok no debemos olvidar repito a nuestros niños y a la ciudadanía y además el lenguaje con que se lo dice porque no es lo mismo hablar de temas técnicos sino más bien ciudadanos lógicos como para chicos que estén entre el segundo y sexto grado de educación entonces en el momento en que uno empieza a comprender y los hijos también hablar el mismo lenguaje entonces todos vamos a poder cuidarnos algo como cuando se empezó a hablar hace muchos años de lo que era el reciclaje nadie entendía o pensábamos que solamente eran temas del primer mundo y ahora son más bien los jóvenes los que enseñan en las casas cómo se debe reciclar así es yo creo que va a haber un cambio lo que usted acaba de hablar de reciclaje algo parecido va a ocurrir ya vamos a entender que las lluvias no son malas per se hay tantos países que ruegan por una o otra de lluvia nosotros estamos aquí estamos casi casi diciendo que no a la lluvia no las lluvias son positivas tenemos que hacer entender a los niños ya los grandes estamos grandes ya creo que hemos entendido el tema ahorita es comunicación el siguiente paso ya estamos de acuerdo en la parte científica sobre el fenómeno del niño no hay discusión ya ahorita es comunicar repito comunicar por favor no dejemos a nuestros niños solos no dejemos a la ciudadanía la ciudadanía tiene que ser más responsable los padres los líderes comunales barriales tienen que ser responsables esto es como una guerra licenciado Toledo cada cual a su trinchera cada cual en su hueco defendiendo bien el tema porque no podemos hacer otra cosa yo soy sonógrafo yo tengo que estudiar sonografía el señor Reaga es meteorólogo él tiene que estudiar meteorología entonces usted es periodista usted tiene que ser periodista entonces hagamos nuestra 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 función a pleno y vamos a salir este muy fortalecido yo estoy positivo en este sentido estamos siendo estamos nos estamos fortaleciendo como individuos como comunidad como sociedad ahora hay que mejorar individualmente muchas cosas es muy importante hacer el seguimiento de cada una de las de las tareas que debe cumplir determinado instituto o institución ya sea privada o pública esas mesas de trabajo de las que se hablaba en donde estaba siendo el líder el vicepresidente de la república el cohe provincial los cohes provinciales y cantonales eso en la práctica por ejemplo cuando hablaba la doctora de la situación de los agricultores ¿cómo se les debe informar a ellos cómo ellos pueden informarse a su vez de toda esta situación de seguimiento bueno yo creo mire yo creo mucho en la comunicación es algo que me fascina ahora yo estoy escribiendo un paper sobre eso la comunicación tiene que ser razonada o sea tiene que ser dirigida de manera científica y técnica la forma es lo que se debe a veces registrar ya tenemos que dejar de hablar de tecnicismo tenemos que ser más llanos al hablar con nuestra gente en los medios de comunicación tenemos que ser llanos no tan serios ni poniendo cara de científico eso que sabemos todos no sabemos nada creo tenemos que ser llanos tenemos que decir a nuestra juventud que lea que vea que aprenda que es el niño que se produce que implica no podemos dejar repito yo estoy preocupado señor Toledo de los niños porque he tenido yo estoy con ellos con ellos trato siempre de estar cerca y he visto ansiedad ya en ellos me han preguntado y va a llover mucho y eso que es o sea estar con ansiedad y eso no es bueno para los niños que son 30-40% de la población bueno ahí es donde ahí es donde entran a funcionar de una manera prolija como expertos el ministerio de comunicación es decir perdón de educación porque son los profesores que deben primero recibir la información adecuada para que sean ellos los que impartan estas disposiciones estas clases para que justamente sean los menos preocupados porque recordemos que los niños y jóvenes ya atravesaron el momento más duro de la humanidad que sin duda fue la pandemia entonces venir de un fenómeno de esa naturaleza ahora a otro va a ser realmente traumático por decirlo menos si es yo he conversado con gente joven ahora de 25 años y le preguntaba cómo le fue con el niño del 98 me dice para nosotros como niños ve la lluvia era espectacular ahí jugábamos pero veíamos a nuestros padres o escuchábamos en la radio de los agricultores del transporte de las carreteras y parecía toda una desgracia y nos provocaba nos provocaba ansiedad miedo no sabíamos cuando iba a terminar la lluvia no sabíamos qué era el trueno de dónde venía esa cosa no sabíamos de los rayos esos conceptos tan simples como esos tenemos que como usted bien dice a través de los medios que son los normales la educación ingeniero a propósito de eso lo que está diciendo justamente el doctor Romasa cómo manejarlo cómo puede el INAMI trabajar en ese sentido para que este decante de la información sea mucho mejor claro es el objetivo que hemos comenzado a implementar en el transcurso de los últimos años poner a disposición pronósticos que puedan ser mejor digeribles no boletines tan técnicos donde la población o los diferentes instituciones puedan entender lo que queremos transmitir es por eso todas estas campañas que se han realizado en la institución en las diferentes redes sociales lenguajes bastante claros bastante simples donde la población sepa el contexto las perspectivas que podrían generarse las campañas de difusión también nos han ayudado para nosotros a través de los diferentes técnicos de la institución poder asistir a entidades educativas con la finalidad de explicarle los productos servicios de una forma bastante simple donde cualquier ciudadano puede entender dónde encontrar la información dónde estar pendiente de las alertas dónde se podrían presentar eventos intensos de precipitación y es una de las mejores campañas de difusión que se ha realizado en el transcurso de los últimos meses esto ha originado que nuestros productos y servicios tengan un mejor alcance una mayor difusión y obviamente eso también se ve reflejado en que la información está siendo mejor aprovechada mejor utilizada por las diferentes entidades yo pienso que hay niveles yo creo que no todo está dicho yo creo que hay todo es perfectible y hay que mejorar en cuanto a la información de medios de comunicación y la forma en que se la imparte ahora doctora por ejemplo si ya estamos entendiendo que los meses más fuertes podrían ser diciembre enero febrero ya lo han mencionado todos no cree que el gobierno bueno digamos ya el próximo gobierno porque ya en esa fecha estará ya en funciones el próximo presidente o presidenta de la república no debería cambiar el modelo de acción del ministerio de educación es decir las clases de la costa suspenderlas hacerlas de manera telemática o sea tomar esas precauciones porque se entiende que el evento va a ser mucho más fuerte en esa época bueno desde nuestro punto de vista científico por supuesto que es necesario como que la información sea especializada en cada región la zona costera la zona occidental la zona andina y en cada etapa del fenómeno ahorita en la preparación luego en la maduración y por supuesto el post en las zonas porque después de que madure el fenómeno nos quedan unos rezagos o unos impactos que debemos recuperarnos siempre debemos especializarnos en entender el fenómeno en cada región y yo creo que para entenderlo es el trabajo comunitario el trabajo de conjunto científico técnico operativo y de gestión de riesgo es el que suma el que nos hace menos vulnerables más resilientes y por supuesto manejamos esta susceptibilidad conjunta porque todos los fenómenos del niño nos dejan lecciones nuevas todos los fenómenos del niño nos invitan a aprender cada día más ¿cuál fue el país que más aprendió? yo creo que el último 2014 15 16 que para muchos no les impactó pero en el planeta fue de gran impacto que parecía como que no se venía si se desarrolló y este que me está enseñando licenciado que hace 50 años que un fenómeno del niño no hacía inmediatamente terminaba el fenómeno de la niña no dio tregua no dio esa espera y para los niños que nos están escuchando ahorita es que solo es que tenemos que conocerlo entenderlo y convivir con él es la naturaleza y la naturaleza nos da señales y por supuesto la ciencia las expresa y convivimos con estos fenómenos hace 50 años no pasábamos de terminar una niña y pasar a un fenómeno de niño siempre había una transición o una neutralidad el fenómeno 97-98 a todos nos impactó muchísimo y como decíamos tal vez no teníamos esa dimensión de los impactos pero nos enseñó más que todos los demás en cuanto a aprender a prepararnos ¿no? ¿y cómo puede aprender? y esto es una pregunta para los tres que se los voy a hacer es decir la parte técnica y nada a mí por un lado los GATS el COE nacional el gobierno etcétera los ciudadanos desde bajar la posición hasta las casas ¿qué debe hacer el ciudadano común en sus casas en sus barrios? ¿cómo apoyar esa preparación de resiliencia? bueno hay una preparación que es ya como estoy viviendo en este momento ¿no? si debo fortalecer mis techos limpiar mis canales proteger mi casa mirar donde me podría impactar una lluvia fuerte pero en un futuro si me puedo más bien desplazar más lejos de la orilla de los ríos ¿cómo me adapto a estos fenómenos en un futuro preparándome y dejándole las barreras o los límites de los ríos? bueno pero está claro que mucha gente por diferentes circunstancias porque no tienen dónde ir a vivir etcétera tienen que ser obligados más bien a reubicarse es decir el gobierno si ya está mencionando que va a haber albergues etcétera si ya sabe que va a ser golpeado un respectivo sector muy 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 grave lo lógico es que ya empiecen desde temprano digo octubre noviembre diciembre a evacuarlos si estamos hablando de la gestión del riesgo inminente que hay los expertos en el sistema en la Secretaría General de Gestión del Riesgo pero es la adaptación al clima adaptarnos al clima es prepararnos con medidas de adaptación a corto, mediano y largo plazo está el tema de la orilla de los ríos está el tema de la protección de las cuencas está el tema de la protección de los suelos porque cuando estamos desprotegiendo el suelo rápidamente o deforestando esto se viene más adelante con unos procesos de escorrentía sedimentación y cuando viene el agua que tiene que correr por el río no puede correr sino que se desborda tenemos otros temas que son ambientales que han cambiado muchísimo y por supuesto los patrones mundiales que nos están cambiando la forma de convivir con la naturaleza entonces en nuestro diario vivir en casa atendamos siempre atendamos a las autoridades pertinentes en cada uno de los temas estemos atentos a las recomendaciones que nos da cada autoridad que cumple una función especial estemos documentándonos de la evolución del fenómeno con las respectivas autoridades del servicio meteorológico del CIFEN y por supuesto nosotros participamos también en el CIFEN en charlas porque editamos unas charlas sea a los niños o a los jóvenes del ámbito rural que es muy diferente al ámbito urbano o periurbano porque el fenómeno nos impacta de diferentes maneras depende de donde yo esté habitando entonces debemos también comprenderlo en nuestra localidad y si estamos en otro sitio que no es donde está nuestro sitio de permanente vivir también debemos conocer siempre que uno llegue a otro sitio debe conocer dónde está el río más cercano históricamente ese río crece o no crece qué pasa acá con las temperaturas y lo que yo digo y eso le pregunto al doctor Massa es evidente que por ejemplo en Estados Unidos uno sabe las épocas lógicas el calor extremo julio agosto la temporada de huracanes ciclones etcétera que es desde finales de septiembre octubre etcétera es decir uno sabe preparado ya noviembre diciembre sabe perfectamente que viene el invierno y el extremo invierno que es en febrero marzo lo mismo debería ser en países como los nuestros que normalmente no estamos tan preparados porque solamente tenemos invierno y verano pero en este momento que se ha hablado tanto del fenómeno del niño esto debería ser aprovechado para que cada uno en nuestro país conozca más sobre el clima mire Alexander Von Humboldt cuando estuvo aquí en 1810 aproximadamente él decía que los ecuatorianos éramos unas personas al menos raras y eso se refería a que a pesar de estar viviendo con los volcanes más activos y en tan cantidad sobre el lado humilde de los Andes y en el lado izquierdo teníamos ya se hablaba de ciertos como el niño de ciertos eventos como el niño y teníamos los terremotos vivíamos la vida despreocupada como que no nos interesaba lo que pasaba o como muy confiados yo creo que todavía tenemos mucho de eso el ecuatoriano tiende a pensar que bueno cuando toca toca y toca y Diosito me cuidará y si pasa algo ahí en el camino arreglamos la arreglamos la alforja como es de la semila esa es la manera de pensar entonces tenemos que racionar como usted bien dice señor Toledo como como tienen los americanos como tienen los cubanos usted a Cuba le caen 3-4 huracanes por año escuchamos noticias malas de eso en Cuba no a los japoneses le caen ni se cuantos terremotos cada mes escuchamos algo y por allá no porque ya es normal común y corriente que los ciudadanos sepan cómo actuar o sea ya ya saben cómo actuar yo si pido a la ciudadanía que nos esté escuchando que seamos un poquito más responsables no dejemos que todo sea el GAT que todo sea el gobierno que todo sea las instituciones científicas no ya tenemos que tomar las medidas del caso tenemos que prepararnos y una cuestión con esto termino señor Toledo una cuestión importante los ciudadanos también deben comunicar pues o sea así como hacen tiktok de reggaetón y de cualquier cosa también hagan un tiktok de fenómenos niños pero los mismos jóvenes los mismos ciudadanos o sea yo creo que tenemos que todos integrarnos en este tema o sea porque el país este no es el último fenómeno del niño van a venir no sé cuántos más gracias sí vamos a ir a la pausa comercial pero sí yo me sonrío un poco porque siempre por ejemplo en la ciudad de Guayaquil cuando empiezan las lluvias uno ve en las calles muy poca gente por ejemplo con un paraguas entonces tú le preguntas a alguien oye ¿tienes paraguas? no te vas a mojar no hay la cultura lógica digo yo si ya sabes que va a haber una alta temperatura protégete ¿verdad? aquí nadie usa o muy poca gente usa o tiene la costumbre de usar bloqueador solar por ejemplo algo que te lo dicen los expertos te lo recomiendan los expertos es decir tiene que haber el compromiso también de parte de cada una de las personas estoy totalmente de acuerdo volvemos después de la pausa comercial con nuestra última parte del programa hechos de impacto hechos de impacto llamamos con la parte final de nuestro programa hechos de impacto analizando la situación del fenómeno del niño a propósito del ministro zapata también había dicho en meses anteriores que efectivamente todos tenemos que tener preparación pero por ejemplo doctora qué debemos tener con respecto a la seguridad alimentaria cómo prepararnos en esa materia hay dos elementos básicos que son la agricultura la ganadería y la pesca que son nuestras fuentes de alimento y la seguridad alimentaria y nutricional también en algunos momentos se ha visto impactada en fenómenos del niño para que también lo consideremos en la planeación y en la gestión del riesgo así como el turismo si el turista está bien informado va a estar atendiendo el sector no se puede ver impactado es cuestión de información y de preparación y de gestión del conocimiento en los posibles impactos que pueda tener ese fenómeno del niño como tradicionalmente o históricamente lo ha tenido entonces al afectarse en los cultivos podrían estar afectándose actividades o sectores como la seguridad alimentaria y nutricional ahora Vladimir Arreaga me gustaría que usted nos cuente me quedó mucho la inquietud con respecto al sector de los agricultores ¿cómo pueden trabajar de la mano conjuntamente con el INAMI para evitar mayores riesgos? los pronósticos climáticos son una de las claves que se deberían tener en cuenta en el sector de agricultura obviamente porque los pronósticos del tiempo son muy a corto plazo pero en función de que los agricultores ganaderos necesiten una planificación estratégica deberían consultar pronósticos a un plazo más extendido el INAMI provee este tipo de servicios conocemos las posibles condiciones que se vayan a presentar en el transcurso del próximo mes hasta con un periodo de tres meses en función de esa información yo podría tener un calendario de siembra donde en base al comienzo de las temperaturas de la precipitación de la humedad del viento podría tener un conocimiento de cuáles son los los productos que yo podría cosechar qué tipo de siembras podría realizar en función del posible comportamiento que se vaya a generar una vez que este puede ser un año bastante especial sobre todo porque los agricultores ya tuvieron ese conocimiento desde los meses pasados ellos sabían que íbamos a tener un inminente ocurrencia de un evento del niño y en función de estos pronósticos varios de los agricultores para este año tomaron la decisión de no realizar algunas cosechas algunas siembras porque se podían exponer a un tipo considerable de pérdidas y creo que es uno de los mejores ejemplos lo que pasó este año en los próximos años obviamente con esta variabilidad climática que se presenta actualmente tenemos días consecutivos con ausencias de precipitaciones tenemos temperaturas más altas en ocasiones los eventos meteorológicos suelen ser más severos más fuertes y en ocasiones también pueden ser más recurrentes todo este tipo de escenarios nos podrían ayudar a realizar una mejor planificación en el futuro anteriormente los sistemas atmosféricos no tenían un comportamiento tan diferente que en el país llegaba una época del año y sabían cómo se iban a presentar con cierta regularidad sin embargo esta variabilidad climática comienza a experimentarse vemos que en ocasiones la temporada de lluvias empieza con un retraso los eventos que normalmente se presentaban en una época del año ya no lo hacen de esa manera y obviamente este es un panorama cambiante que se va a seguir presentando en los próximos años tal vez con más o con menos recurrencia a ciertos eventos y es por eso que siempre no solo los agricultores ni ganaderas sino la población en general debería comenzar a planificar sus actividades en función de la información climática justo lo que mencionaba el doctor Ormaza debemos comenzar con esta cultura meteorológica antes de salir de casa consultar el pronóstico del tiempo cuál es la previsión si tengo que salir preparado de casa si tengo que realizar alguna actividad especial si vamos a tener altas temperaturas tomar las dividas precauciones ante la radiación ultravioleta consultar los pronósticos del tiempo de lluvias de la radiación de las temperaturas incluso conforme a la previsión de temperaturas yo podría salir preparado de casa si es que necesito un abrigo acá en el calle un interandino un paraguas y esto va a ser la información que permita tener una mejor convivencia acá a la ciudadanía en el país ahora doctor Ormaza ¿cuáles deberían ser para usted aparte de lo que se ha hablado estas obras de mitigación y respuesta ante el fenómeno del niño? bueno este la primera obra que creo que se está haciendo de manera exitosa es el conocimiento yo creo que la primera defensa es el conocimiento si conocemos al evento bien o muy bien digamos creo que vamos a enfrentarlo mejor las principales obras bueno son hay muchas obras que hacer en este momento que queda poco tiempo serán obras de características reactivas pero yo creo que ya es hora de que el fenómeno del niño la actitud hacia el fenómeno del niño no sea solamente reactiva y es hora de que el gobernante presente o el gobernante que venga después declare al fenómeno del niño como política de estado es decir ya el fenómeno del niño para enfrentarlo tiene que tener un presupuesto anual tiene que tener un organismo responsable tiene que trabajar el ministerio de educación los niños deben ser educados los jóvenes deben ser educados etcétera que importante lo que dice usted doctor que importante porque aquí en este programa y creo que muchos otros también estamos hablando permanentemente de la necesidad que existan políticas de estado y al hablar de una política de estado en materia de salud y también por ejemplo en el fenómeno del niño ya deberíamos tener algunas situaciones que serían lógicas cada año para que no nos coja de sorpresa que tan fácil o que tan difícil mejor dicho sería que se instauren estas políticas de estado como la que ha mencionado usted mismo bueno lo más fácil es tomar la decisión política en este momento tiene que tomar la decisión política este gobierno o el que viene y mire que lamentablemente y voy a criticarlo como ciudadano yo no escucho a ninguno de los dos candidatos decir pío sobre el fenómeno del niño o cómo va a enfrentarlo cuando él o ella se suba a la silla presidencial el niño estará a puertas o sea ya tendremos el impacto pero no tienen un equipo al menos no sabemos que tengan un equipo cómo van a ser cómo van a ser cómo va a ser la transición del equipo de este gobierno con el siguiente ya se debería estar dando pero no veo organización la decisión es política y la puede hacer este gobierno desde ya como la puede hacer el próximo ya es hora de dejar de ser reactivos además tenemos que entender que ya de un tiempo acá desde el 16 de abril del 2016 en donde hubo este terremoto de 48 segundos que yo lo denominó 48 segundos de terror se han presentado una gran cantidad de sismos de mayor o menor intensidad pero debería ya nuestro país ser un país resiliente en cuanto a sismos y terremotos como aprendió a fuerza de costumbre Chile por ejemplo doctora si así la gestión del riesgo no solo climática de volcanes de sismos es un trabajo conjunto de la ciencia del conocimiento de los gestores de los administradores y de la misma comunidad creo que la investigación del fenómeno del niño del centro de investigación centro internacional CIFEN está acá en Guayaquil está en el Ecuador tiene 20 años de conocimiento que ha venido adquiriendo y trabajando conjuntamente con las instancias nacionales e internacionales y creo que es para aprovechar para que trabajemos conjuntamente en el marco de los servicios climáticos en el marco de la investigación en cada uno de los sectores y por supuesto en algo muy importante que el planeta está llamando a gritos es los sistemas de alertas tempranas cada vez más fuertes más robustecidos sistemas de alertas tempranas es que tenemos estaciones hidrológicas meteorológicas de calidad del aire de análisis de suelos porque aquí no hemos hablado también del tema de los deslizamientos de tierra o de las avalanchas cuando llueve muy fuerte y la tierra está muy desprotegida o desforestada luego vienen los agrietamientos y los deslizamientos de tierra ¿cómo monitorear cada fenómeno? porque todos los fenómenos asociados a inundaciones crecientes subidas deslizamientos incendios forestales a olas de calor todo eso es del clima ¿cierto? pero los deslizamientos por ejemplo ¿cómo se los puede evitar? rotemos los cultivos reforestemos sembremos árboles de estrato arbóreo arbustivo herbáceo restauremos los bosques conservemos y protegemos los ecosistemas cuidemos unas áreas y volvamos las de protección especial todo este manejo ambiental y de suelos de protección de suelos recuerde que la piel de la tierra es el suelo y la debemos cuidar porque ella ella también de ella depende esa intensidad o la escasez de las lluvias también entonces yo creo que un sistema de alertas tempranas debe ser cada vez más fuerte en nuestro caso estamos trabajando con VoluClima con los servicios climáticos y con la información disponible en la página web también y estamos atendiendo las solicitudes que las comunidades requieran para conversar y charlar y estudiar el fenómeno del niño bueno es indudable que lo que tenemos que hacer en Ecuador es aprender a ser resilientes en todo sentido esa es una palabra que debemos conversarla masticarla de una forma pero absolutamente lógica que no parezca extraño y es lo mismo que hizo en su momento Japón con los terremotos y todo lo que significaba el clima lo hizo México también con esto Chile y qué decir de Colombia o Perú ahora al Ecuador también le corresponde prepararse no solamente esperando que sea el gobierno de turno sino también la sociedad civil les agradezco a nuestros tres invitados por haber estado con nosotros en este programa Hechos de Impacto Dios Mediante Hasta el Día de México Hechos de Impacto